Hermes Wiener aprovechó su paso por Ginebra para visitar la tumba de Jorge Luis Borges, cuyos restos descansan en esa ciudad, en el cementerio de Plan Palais, donde también se halla la tumba del músico argentino Alberto Ginastera. Wiener, lector de los cuentos y de la poesía de Borges, se acercó también al edificio donde el escritor pasó sus años jóvenes en Ginebra y visitó la centenaria librería Julien, ubicada junto a la Catedral de Sampia, donde Borges compraba sus libros. Finalmente Hermes Wiener recibió a la prensa en el Café Hotel de Ville, lugar que frecuentaba el escritor argentino. Allí Wiener comentó que Borges, al igual que Ginastera, son argentinos universales, que no solo gratifican a quien les lee o escucha en cualquier lugar del mundo, sino que ponen a Argentina como una referencia cultural imprescindible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!